La idea surge porque la calle Amargura tenía una problemática que es una medianera de seis plantas que quedaba pegada a nuestro solar. No se podía resolver con la ordenanza, entonces le propusimos a la agencia una modificación de la misma que nos obligó a realizar una modificación de elementos del plan general. En total, propusimos dos bloques, uno pegado a unos edificios similares de esa altura y otro de cuatro plantas pegado a la medianera, dejando además un hueco en medio y respetando además dos palmeras que quedaban originalmente en esa zona y que de otra manera se hubieran perdido. Luego, constructivamente, intentamos hacer unas viviendas con vistas en diagonales. Los materiales, cogimos ladrillos con unos tonos muy parecidos a los del entorno para intentar entrar en diálogo con la iglesia. Solamente hay tres tonos, la carpintería oscura, el ladrillo claro y el hormigón visto en determinadas cubiertas y así resolvimos un poco el edificio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!